saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento y recientemente tuve un debate con unos amigos acerca del baloncesto de la nba donde yo tengo una teoría en la que digo que lebron james es mejor jugador ofensivo que michael jordan me ofendieron me dijeron loco que me calle que no sé de baloncesto un minuto de silencio aparte en fin me maltrataron pero yo quiero compartir mi idea con ustedes mi teoría espérense no se vaya no me diga loco escúcheme yo digo que lebron james el mejor jugador ofensivo de la historia que es mejor jugador ofensivo que michael jordan pero bárbaro michael jordan ganó 10 títulos de puntos en la nba michael jordan promedio 31 puntos en la nba suma esos 10 títulos de anotaciones y 31 puntos de promedio en su carrera lebron james promediando 27 y apenas un título de anotación es claro que michael jordan es mejor anotador escúchese bien mejor anotador y yo no voy a discutir algo que es tan evidente algo que es tan claro no lo haría sería una necesidad de mi parte ahora la ofensiva no es solamente encestar la ofensiva no solamente es meter la bola no la ofensiva envuelve otras cosas otras acciones que son las que separan a lebron james del resto si hay jugadores como michael jordan o como kevin durant que tienen un talento superior para anotar o como stephen curry por ejemplo que yo lo considero un gran jugador ofensivo pero más bien un gran anotador por su capacidad de encestar triples pero la ofensiva va más allá de eso la ofensiva envuelve asistir eso es parte de la ofensiva tomar rebotes ofensivos es parte de la ofensiva la visión de juego dar el pase extra armar la jugada llevar el juego eso es parte de la ofensiva y en eso lebron james es mejor que michael jordan que kevin durant que cualquier otro que usted quiera buscarle además de que también es un buen anotador sus porcentajes están allí mejor porcentajes de tres que michael jordan de campo mejor porcentaje que michael jordan entonces es mejor jugador ofensivo y si sumamos a eso que lebron james por su longevidad se va a convertir en el máximo anotador de la nba en breve sin dudas estamos hablando del mejor jugador ofensivo en la historia de la nba un jugador con más de 10.000 asistencia más de 10.000 rebotes y obviamente el máximo anotador pronto de la nba tal vez 40.000 puntos no estoy loco no estoy loco estoy en lo cierto lebron james es el mejor jugador ofensivo en la historia de la nba si mejor jugador ofensivo que el 10 veces ganador del título de anotaciones que michael jordan esto fue el deportero todo por el momento yo me despido y hablamos ahorita te loco te loco